Es un documental del mercadillo de Antonio, Marí, el pingüino le llamo yo No me grabe Sí, nos explicas a todo el mundo lo que hace La gente me conoce, luego lo publicará si vendrá nada por mí No, porque es el mejor mercado Soy un personaje popular, como soy, me descubres Es el mejor mercado medieval que lleva, las rafas que lleva no son medievales Me dejé la barba para que la gente... Y esto es con centaina medieval No vemos, Francis Francis, un buen placer Que vaya bien Que vaya bien Que vaya bien Que vaya bien